Baila, lista, 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 lista... Se ha ido la luz otra vez Ah, ¿no? Lista, 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 lista... Bueno, pues os voy a enseñar donde estoy durmiendo Estoy en Taganga Allí hay música particular Aunque parezca que sea una party Pero aquí las cosas funcionan así esta es la calle donde estoy que aunque no está asfaltada es muy interesante los niños vecinos jugando y estoy aquí en el oso perezoso que pone hotel pero es una posada ahí está el dueño y bueno, voy para adentro y os lo enseño esta es la recepción y es todo pequeñito, estrechito pero la verdad es que es muy interesante bueno, aquí ya hay habitaciones uno de tres con un pulpo y todo es estrechito y empinado pero es una caña es súper auténtico hola aquí están las más habitaciones privadas con baño seguimos subiendo, empinadita y vamos a la parte del comedor desayuno y demás con su techito de paja bueno, el pajano de palmeras aquí está la cocina hay unas chamaquitas para relajarse hay de vez en cuando alguna barbacoa aquí estoy ahora escribiendo el blog que luego vais a leer vosotros con una tía que me han prestado pues no tengo la cocinita ahora estos son la cocinita, súper pequeña también el váter privado total con un faldoncito para lavar la ropa y la ducha tan pequeñita como que no la puedo ni filmar también con su puerta blindada ahí tengo la ropita los gallumbitos y la camisa que aquí todo se moja de sudor muchísimo y ahora voy a llevar donde estoy durmiendo que es arriba escaleras esto es la zona chill súper chula está un poquito destartalada la verdad es que por la noche me paso a veces aquí a dormir aunque ahora está destartalado porque tenía bastante tute porque corre un viento muy bueno y se está más cómodo que en la hamaca aquí para sentarse con tu ordenador unos vinitos y aquí hay que ir con mucho cuidado porque apenas hay hueco y aquí es donde estoy yo durmiendo esta es mi hamaca mi sombrerito mis vistas se ve el atardecer que ya mismo está ahí aunque está un poquito nublado hoy pero la vista de todo el pueblo es total las montañas del parque nacional de Tayrona y aquí es donde está mi armario el armariete donde guardo mis cosas ahora está cerrado pero bueno es un cajón de madera y poco más voy a seguir escribiendo el blog porque tengo algunas cosas que contar nos vemos ahora chao